Se vienen altas temperaturas y tenemos alerta roja en ciertos sectores, en donde la prudencia nos indica que tenemos que mantenernos alerta. No me cabe ninguna duda que vamos a recuperar lo que se ha perdido. Ahora hay cosas que no se recuperan. Las vidas de las 25 personas fallecidas, las historias, los recuerdos, los olores del hogar. Y por eso el trabajo que tenemos que hacer tiene que ser también muy humano. No se trata solamente de números de personas. No son solamente las 63 viviendas de Punta Lavapié o los 3.242 damnificados. Detrás de cada uno de esos números hay una historia, hay recuerdos, hay olores, sabores, que también es importante empatizar. Y por eso es importante, como he señalado, que las autoridades estemos en terreno, porque la reconstrucción es distinta. Cuando conocemos a quienes han perdido y quienes se están poniendo de pie. Como gobierno le hemos dado un sentido de urgencia desde el primer día. Y lo que le he pedido a todo el equipo de gobierno, en coordinación con las autoridades locales, es que estén presentes donde más nos necesitan. Y acá quiero expresar desde ya una preocupación. Poco a poco la atención nacional va a bajar. Y van a haber otros temas que se van a llevar la mayoría de los titulares, el festival de viñas, la vuelta a clases, las peleas políticas de cada día. Pero acá la gente va a seguir necesitando apoyo. Y por lo tanto, un mensaje a todos quienes forman parte de nuestro gobierno, es que acá el sentido de urgencia que hemos tenido, desde que se desató el incendio, tiene que mantenerse con la misma actitud. Tiene que mantenerse con el mismo compromiso, hasta que la última vivienda esté reconstruida. Estuvimos recién acá, en la escuela Jorge Iván Valenzuela Zúñiga, que ya no existe porque se quemó entera. Dejó a más de 140 niños y niñas sin su espacio de estudio. Y los mismos niños de quinto básico nos decían, por favor, presidente, devuélvanos nuestro segundo hogar. Habían pintado carteles. La prioridad de nuestro gobierno tiene que ser que todos los niños que perdieron su escuela puedan entrar a clases en marzo. Y una cosa que nos ha recordado la alcaldesa Elisabeth Acá de Arauco, es que en la provincia de Arauco, y en el Bío Bío en general, todavía estamos con escuelas modulares de emergencia del terremoto del 2010. Y eso tiene que ser un permanente recordatorio para nuestro gobierno, de que las soluciones de emergencia no pueden transformarse solamente por el paso del tiempo, y porque deja de ser el tema de mayor atención en definitiva. Tenemos que hacer reconstrucciones integrales que tomen en cuenta, por ejemplo, las labores productivas de las mujeres recolectoras, de las mujeres panaderas, de los hombres buzos que trabajaban acá. Hacernos cargo en otras zonas, en Santa Juana, por ejemplo, donde gente perdió a sus animales, donde hay quienes no tienen con qué alimentar a sus abejas, a sus aves de corral. Todo ese tipo de cosas tiene que estar también presente a la hora de la reconstrucción, y para eso sirve que lo veamos y lo conversemos con los vecinos acá. Sé que hay decenas de familias que lo perdieron todo y que necesitan una pronta respuesta a las necesidades más urgentes, y por eso, por ustedes, estamos avanzando. De las 36 viviendas de emergencia destinadas para la primera fase de reconstrucción de Punta Lavapié, ya han llegado 18, las que están en proceso de instalación, y he solicitado, exigido más bien que se dé toda la premura que sea posible para reconstruir con la máxima velocidad, con la máxima velocidad. Hay algunos datos que nos señalan que si es que se mantuviese un ritmo permanente de construcción, se demoraría cerca de un año. Eso no es aceptable. Tenemos que llegar con todas las viviendas, con todas las viviendas antes del invierno. Eso va a requerir mayor esfuerzo por parte de los funcionarios públicos, de los trabajadores del Estado, también mayor solidaridad seguramente por parte del mundo privado, pero no me cabe ninguna duda que juntos y juntas lo vamos a lograr. Antes del invierno todas las viviendas de emergencia tienen que estar. Y con, me lo recordaba Erika, su casa llegaba desde donde están puestas las cámaras hasta el final del terreno. Las viviendas de emergencia no pueden terminar siendo las definitivas. Tienen que tener la posibilidad o bien de ampliarse o bien de entregar los subsidios para la construcción definitiva. Y eso es tremendamente importante. También estuvimos recién con Pamela, profesora de la escuela, un poquito más abajo, que también perdió la vivienda y que veía además como la solidaridad de los docentes, de los profesores y profesoras. Se había manifestado de un joven que llegó haciendo dedo desde Maipú para ayudar a reconstruir. Somos conscientes que hay una emergencia, que tenemos que actuar con mayor velocidad. Me quedó claro en la conversación con Rodrigo Díaz, el gobernador de la región del Bío Bío, con Daniela Dresner, nuestra delegada, que ha hecho una tremenda pega aquí en Arauco, con la alcaldesa de Arauco, que, permítame contarles algo, la alcaldesa me decía, perdón si fui muy dura en algún momento. Yo le decía, pero si usted tiene que ser dura conmigo, tiene que ser firme conmigo, si usted representa a sus vecinos, que están en un estado de necesidad tremenda. Y por lo tanto, tiene que exigirnos a nosotros que actuemos más rápido. Y lo que yo le decía a Elizabeth, sin importar el color político, ninguna diferencia, es que vamos a trabajar juntos, unidos nos vamos a poner de pie. Quiero que sepan algunos datos duros. Las familias afectadas ya están recibiendo ayudas del Estado. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia ya ha concretado la entrega de 1.742 bonos de recuperación, 342 en Ñuble, 287 en la Araucanía y 1.113 aquí en la región del Bío Bío. Este es un traspaso directo de dinero que desde el día martes se encuentra disponible en la cuenta RUT de las personas. Y el día viernes, o sea, ¿hoy? ¿Hoy es viernes? No, mañana. Mañana. Desde el día de mañana se cierra una nueva nómina de beneficiados que podrá acceder a los recursos durante la próxima semana. También estamos conscientes de que es importante el bienestar emocional y la salud mental de quienes han sufrido el impacto de esta emergencia. Y nuestro gobierno tiene un compromiso con la salud mental, por eso estamos monitoreando de cerca la ejecución del Plan de Acción de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en la gestión del riesgo del desastre de incendios en toda la zona centro-sul del país. Y por último, quisiera hacer un recordatorio que puede ser majadero, pero que es importante hoy y durante todo el año. Hoy día me tocó despedir en Carriel Sur, en el aeropuerto de Conce, a bomberos que habían viajado de Taltal, de Mejillones, de Arica, de Calama y de Antofagasta a combatir el incendio. Yo espero, tengo la esperanza de que no los necesitemos de nuevo en este periodo, pero las condiciones climáticas no nos acompañan. El riesgo sigue siendo demasiado alto y, como ha quedado totalmente en evidencia, es mucho más fácil prevenir un incendio que apagar un incendio. Por eso es importante que sean todos tremendamente responsables con las acciones que se realizan y que hagan caso a los prevencionistas de riesgo y a las autoridades de la emergencia. Vecinas y vecinos, como gobierno estamos realizando todos los esfuerzos por apagar el fuego, tenemos algunos focos todavía complicados en Nacimiento, en Tomé, hay otro foco complicado en Mulchen. Y vamos a seguir desplegados para llegar a todas partes y iniciar una reconstrucción integral. Una reconstrucción que además nos permita, en el mediano plazo, estar mejor de lo que estábamos antes del incendio. Me decían, por ejemplo, en Punta Lavapié, ¿no tienen alcantarillado? No, muy bien. Vamos a sacar el PMB, el Proyecto de Mejoramiento Barrial, para poder hacerle alcantarillado a esta caleta que estuvo durante demasiado tiempo abandonada. Me lo mencionaba también la diputada Joana Pérez, no sé si está por acá, Joana, o está que va abajo. El hacer un muelle. Ustedes saben, a quienes nos estén viendo, la gente en Punta Lavapié tuvo que evacuar por el mar. 250 personas hubo que sacarla por mar y la sacaban en botes inflables que los tenían que empujar ellos mismos porque quedaban atascados porque no hay muelle. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que sacarlas adelante. Tenemos que entregar poblados más dignos de lo que estaban. Para lograrlo no estamos solos. Somos conscientes del tremendo esfuerzo de miles de compatriotas, del sector privado, de los trabajadores públicos, de países vecinos que generosamente enviaron brigadistas, maquinaria, aeronaves. Y es esa solidaridad que también se está expresando acá mediante las iglesias, mediante organizaciones de la sociedad civil, mediante la colaboración de los diferentes entes del Estado y el mundo privado que nos va a permitir ponernos de pie. Como siempre, Chile se va a poner de pie y no los vamos a dejar solos. Un abrazo grande y muchísimas gracias, Erika, por tu ejemplo.